Acompañando a la festividad de la Virgen de Guadalupe, este domingo se establecieron alrededor de 30 negocios ofertando el servicio de fotografías del recuerdo en la explanada de la Iglesia de la Señora de Guadalupe ubicada en el Paseo Juárez-El Llano de esta ciudad capital. A 50 pesos entregándoselas luego, luego. En 50 pesos. La Unión de Fotos a 30 pesos. En 50 pesos. Cabe resaltar que es tradición llevarse a casa un recuerdo de la festividad de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, esto puede afectar el bolsillo de las familias oaxaqueñas que así deciden hacerlo. Está un poco caro, ¿no? Más ahorita con la situación que estamos viviendo, pues yo creo que deben de bajarle un poco. Para mí está caro porque así como está la crisis ahorita, pues no, 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 es 50 pesos. Sí se nos hace caro, la verdad. Están un poquito caras. Con imágenes de Jaime Fernando Velázquez, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.